Y llegado a este aniversario que se está festejando, convocamos a nuestros compañeros y decidimos colaborar, restaurándola, por supuesto. No solo fue la mano de obra que nos llevó el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el domingo de las 6 y media hasta las 3 de la tarde, sino que tuvimos que recurrir al senador Trasferri a Armando Trasferri, a compañeras que no viven en este país pero que también cursaron con nosotros para tener un aporte porque el aula estaba bastante deteriorada.